En Carmen continúa las reacciones a favor de la visita presidencial al Estado de Campeche. Regidores y síndicos de la fracción priista aseguran Ciudad del Carmen será la más beneficiada con las estrategias a implementar en las acciones de reactivación económica que anunciara el mandatario federal Enrique Peña Nieto durante su recorrido por los estados de Tabasco y Campeche. Se vuelve a hacer el compromiso, a reafirmar el compromiso del presidente de la República de nuestro gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de ver los problemas y dar soluciones concretas. Vemos que la visita de nuestro presidente de la República es satisfactoria en el aspecto de reactivar la economía en los estados que son principales generadores de petróleos mexicanos como es el estado de Tabasco que genera petróleo en tierra y como es el estado de Campeche que genera petróleo en el mar. Son pasos significantes que hacen y vuelven a generar la confianza para los empresarios medianos y pequeños. Sabemos que en esta reactivación de Pemex habrá 5.400 millones que anunció el presidente de la República para volver a generar fuentes de empleo en estas entidades que son tan importantes. La visita del jefe del Ejecutivo al estado de Campeche refrenda una vez más las estrategias y gestiones que realiza el mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas en beneficio de los 11 municipios pero principalmente de Ciudad del Carmen. Esto es un acto significativo y constructivo porque el presidente de la República tiene el compromiso con los campechanos tiene el compromiso de solventar, de apoyar y de resolver estas cuestiones económicas que está pasando a nivel mundial son actos de muy buena fe y que dan mucho, mucho crecimiento a Campeche. Apuestan a la inversión que realizará a favor de los empresarios de Carmen además de la creación de fuentes de empleo con las obras que se reactivarán en próximos días sumado a la estrategia en materia de seguridad y crecimiento urbano que pretenden convertir al municipio en un importante destino de turismo de negocios. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen. ¡Gracias!